Como parte del equipo y la familia de Silicon Misiones, muy contentos y orgullosos todos de poder recibir este evento de altísimo nivel, que está a nivel de los mejores Fashion Week del mundo, acá en Misiones, en el Silicon. Una muestra más de cómo la tecnología y la innovación atraviesa todos los sectores y en este caso el universo de la moda. Bueno, ¿en qué te dicen los diseñadores por esta experiencia de poder mostrar su producción? Encima modelada por también modelos misioneros. Claro, modelos misioneros de muchos sectores de la provincia. Hoy estuve dando vueltas por acá en reuniones de trabajo, hablaba con las chicas y son de Oberada, Andresito, de Posadas, vienen de muchos lugares. Y la verdad es que están contentos los diseñadores porque esto es un trabajo que lo viene llevando el MIDI adelante de eso del Fashion Lab, que está Luciana Segura al frente, de muchos meses, ¿no? De llevar lo que es dar el paso y el salto de calidad en el diseño, en el tipo de diseño, en la confección, que es lo que se impulsa como una política de Estado, ¿no? Esto es parte de la economía, el conocimiento. Claro, Misiones marca, digamos, una tendencia no solo a nivel regional, sino también nacional, porque no son muchas las provincias que llevan adelante este tipo de iniciativas y además el Silicon es algo único, digamos. Claro, esto es una muestra muy grande de apoyo a los emprendedores y también a quienes quieren hacer de esto su forma de vida. La verdad que esta edición que se llama Fashionverse es como la inserción de la moda en el metaverso y la tecnología, por eso podemos ver todas estas muestras acá en conjunto como Partner Arte del Parque del Conocimiento.